¿Con quién creen que estamos? La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Yo creo que una canción dice más que mil palabras Así nomás Bueno, pues en esta entrevista le vamos a preguntar Pues, ¿por qué se salió del Grupo Libra? ¿Va a regresar con el Grupo Libra? ¿Nos va a contar todo? ¿No juras decir toda la verdad, amigo Sergio Mendez? ¿Juro decir la verdad? Toda la verdad y siempre la verdad Claro que sí, Margarito, para eso estamos No hay nada que ocultar Realmente no hay nada que ocultar Quizá cosas que no se hayan hablado antes Que no haya dicho Pero pues soy materia dispuesta Obviamente tú preguntas y yo respondo ¿Qué tan dura la pregunta? Yo sé cómo sacarle la vuelta Ok, ok, perfecto ¿Cómo se forma el Grupo Libra? ¿Cómo inició? ¿Cómo iniciaste tú con ellos? Tiene una historia el Grupo Libra Fíjate, detrás de esta historia Viene que mis hermanos Jacinto Mendibir y Juan Luis Mendibir Ya eran músicos Antes de yo saber siquiera que podía dedicarme a cantar Y yo andaba en un grupo que ellos andaban Era el cargador de las bocinas Era el Secre O el Staff como quiera llamarle Y una vez por ahí en Durango Trabajando en un evento ellos Terminan de tocar y se van al hotel Y los del Staff nos quedamos recogiendo los instrumentos Queda un micrófono parado Obviamente sin sonido Y yo empiezo a cantar una canción Recuerdo de los Bukis Alucinar que yo era el cantante Todo el mundo quiere ser cantante Sí, cuando se regresan los músicos Y se me quedan viendo Y me dicen ¿Cantas? Me dijeron ¿Qué canción era? Era la de A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás Uy, qué rolón Margarito A mí me encantan hasta la fecha Los Bukis Marco Antonio Solís Sin duda algún negro Que es uno de mis más grandes ídolos Y bueno, total que Se sorprenden Y ya como que a los 3, 4 meses Me meten al grupo a tocar percusiones Y se cantaron una canción ¿Qué canción? Cantaba la de Tu Cárcel precisamente Este, Tu Cárcel Y ya después El grupo se separató Y todo ese rollo ¿Cómo se llama ese grupo? El grupo Renegado De los Mochis Nálogo Grupo que sonó bastante Sonó bastante Y total que Mi hermano Jacinto Mendívil Juan Luis Mendívil Baterista que es mi hermano Este, el guitarrista El grupo Renegado Que le decíamos El Chihuili Que se llama Germán Y no recuerdo quién Ah, Tony Mi primo de Pequeño Norte En el Bajo Iba a ser Era un proyecto Era un proyecto De lo que De lo que fue Grupo Libra Total que No se llevó a cabo Entonces grabamos El primer tema En una radio de los Mochis El tema de Te Quiero Mucho Que sé que es tu consentido Y le pedimos el favor A Tony en el Bajo Un guitarrista de Aome Que también era El proyecto Para entrar con el grupo Pero por cosas del destino No quiso él Y fuimos Los que grabamos El primer tema De Te Quiero Mucho fue Mi hermano Jacinto Mendívil Que fue quien la compuso Y el director Juan Luis Mendívil En la Batería Tony Mendívil En el Bajo No recuerdo Cómo se llama el guitarrista Pero le decíamos El Caguamo Ya sabrá por qué Y un servidor Sergio Mendívil Fuimos los primeros Que grabamos este tema Y empezó a sonar duro Duro, duro, duro Y ya se proyectó A ver, ok Ocupamos hacer un grupo Porque el grupo pegó Y ya pues Allí están los integrantes Gilberto Wong Jesús Manuel Wong Tomás Ruiz Ok Es como Como inició El proyecto El nombre del grupo Ya fue Sí, todos juntos Ya todos juntos Oye, un exitazo Sin duda alguna Lo que marcó Pues Con tantas giras Tantas presentaciones La del signo Libra Sin duda alguna Esa canción llegó Para quedarse Después de 33 años De carrera Que tengo yo Bendito Dios Profesionalmente hablando Bueno, yo tengo un poquito más Pero yo siempre digo De Libra para acá Pero antes de eso También anduve con Pequeño Norte También anduve Sí, un tiempecito Pero entonces hablamos De casi 35 años Yo creo que cantando Empecé muy, muy chavito Y esa canción Ha venido a marcar Un antes y un después En mi vida Y un antes y un después Porque yo antes de ser músico Que te repito Ni siquiera por mi cabeza pasaba Yo me dediqué a trabajar En el campo Me dediqué a trabajar Este, vendiendo hortalizas Me dediqué a repartir comida En la ciudad En una bicicleta Repartiendo tortas Fui cargador de bocinas Entonces por mi cabeza Nunca pasó Que yo podía ser algún día El cantante de un grupo Vaya, no estaba En tus planes En mis planes En mis planes Y cuando grabo Con Grupo Libra El primer disco A la vuelta de 3, 4 meses Ya estábamos en Televisa O sea, es un Fenómeno Una bendición Una bendición grandísima Ahora sí que me siento Me siento en ese aspecto Claro, en ese aspecto Tocado por Dios Tocado por Dios Porque cuánta gente Margarito En la actualidad Todavía lucha y lucha Y hace la lucha Años y años Por conseguir el triunfo Y en el caso mío Sin buscarlo Me llegó Entonces yo siento que Al decir tocado por Dios No es porque quiera Me crea más que nadie Sino que me dio Simplemente te sientes agradecido Agradecer Exactamente Exactamente ¿Cuáles son los otros éxitos También que grabaste Con Libra? Bueno, hay bastantes Sin duda alguna La única estrella Una lágrima Mentira a la calle Ella Bueno, se me van De repente Córreme Si las flores se van Con Grupo Libra ¿Cuántos discos grabaste? Con Grupo Libra Creo, si no estoy mal Creo que fueron Alrededor de 8 discos 8 discos De los cuales 5 fueron de línea Y 3 de éxitos De puras rancheras Sí, sí, sí Sí, sí Líbrame siendo un rolón Hombre, no Líbrame Chulada, chulada Este ¿Cómo tomas Esa determinación? Este Te sales tú Se salen primero Tus hermanos Este ¿Por qué te vas De un grupo Pues que sin duda alguna Pues estaba generando? Mucha gente Había billetes Mucha gente Se ha hecho esa pregunta Yo todavía me la hago No, no se crean Yo ya sé Desde un principio Estuve firme En por qué me salí Mira, en el caso mío Cuando me había dado Con Grupo Libra Los 6 integrantes originales Mi hermano Jacinto Mendivil Era el director Él decide salirse Por cuestiones personales No voy a mencionar Por qué, no Por respeto a mis compañeros Mis colegas Los aprecio Los quiero mucho todavía Pero Pero me reservo eso No, pero decide mi hermano Salirse Y empezó el descontrol Empezó un descontrol ahí Tanto en dirección Como en lo económico Principalmente lo económico Tú sabes que cuando Empieza a haber éxito Empieza a haber dinero Y cuando hay dinero Empiezan los problemas Yo pedí Lo mío fue muy sencillo Yo por mi hermano No puedo hablar Él en su momento Dirá por qué salió Mi hermano Jacinto Mendivil Pero yo voy a hablar por mí Había grillas en el grupo De dos integrantes Los cuales me reservo El nombre también Pero yo ya saben quién Había grillas Y yo les dije Consejo que siempre doy A mis compañeros hasta la fecha No hagan grillas Hablen las cosas Díganlas, enfrénlenlas Y uno de ellos dijo No, pues es que Yo no sé ni hablar Y el otro No, pues si yo digo Me corren Ok, yo voy a hablar Por los tres Pero apóyenme Era por cuestión económica Entonces cuando yo Hablo Y apoyaron ellos ¿Verdad fulano? ¿Verdad sultano? No, yo no sé Yo no sé Perdón la palabra Me pegué la encabronada De mi vida Me ganó el coraje Y dije Ok, yo sí los quiero Tengo bien puestos Y si a mí no me dan Cuentas claras Ahí nos vemos Otra persona Que sin nombre Me dijo muy firmemente Si no estás a gusto Vete Ok Me retó Y me salí Hasta la fecha Me he preguntado A veces ¿Por qué? ¿Por qué me ganó el coraje? ¿O por qué a fulana persona No le ganó La inteligencia Decir Ok, vamos platicando Lo que es lo que quieres O sea, fue un pum Y hasta la fecha No me arrepiento Yo sé que Dejé Grupo Libra Eso te iba a preguntar Que si te arrepientes Haberte salido del Grupo Libra Por supuesto que no Yo sé que lo dejé En el momento Más alto Al Grupo Libra Este Pero no Nunca me he arrepentido Porque Después de Grupo Libra Se me cerraron las puertas Aproximadamente un año Debido a la compañía Debido también Al mismo Grupo Libra Que le decía A los empresarios Si trabajas con él Si llevas a trabajar a él Ya el Grupo Libra No trabaja contigo ¿Te sentiste bloqueado? Bloqueadísimo Por ambas partes Total que Nos juntamos de vuelta Mi hermano Jacinto Mendibil Y yo con los Mendibil Agarró un poquito más De fuerza al proyecto Y la respuesta Pues tú la sabes Bueno ¿Cuánto tiempo duraste Con los Mendibil? Porque pues Este Se vienen Buenos éxitos también Fue todo Un exitazo El primer disco Recuerdo yo Que el primer disco A ver Jesús No te me vayas Creo que grabamos 10 temas ¿Verdad? 12 temas Ok Grabamos 12 temas Y pegaron 13 O sea Fue un éxito El disco Grabamos 12 temas Y pegaron 13 Sí porque la Marilí Que es una cumbia No la grabamos Y también la querían Como parte del disco Total que fue un exitazo Donde viene Te amo y te amaré No, no Es el primer disco Donde viene Si Dios me lleva con él Ay, ay, ay Maestro Y ese disco Fue un exitazo Al grado de que La gente dijo Y lo voy a decir abiertamente A ver aquí está el Grupo Libra Y aquí están los Mendibil ¿Qué hacemos con esto? Acá está el compositor original Y en la voz original ¿Qué hacemos con esto? Y se fue, se fue, se fue Hasta que la balanza Dio Dio lo suyo Obviamente Grupo Libra Mis respetos Es un hombre grandísimo En cuestión de terreno Digámoslo así Grupo Libra tiene un terreno Muy extenso Y te lo digo yo Que es desde Argentina Hasta Canadá Así nada más Así nada más Y los Mendibil Quizá nos enfocamos Un poquito más en lo local Fue lo que nos faltó Animarnos a salir del toro Nos iba tan bien Margarito Con los Mendibil Pero también, también Que no ocupamos salir Del estado de Sonora Y del estado de Sinaloa Para, para, para ganar lana Yo sí quería, ¿no? Pero mi hermano decía No, aquí está bien Aquí está bien Entonces, sí nos encajonamos Un poquito Se conformó Fue lo que nos faltó Se conformó Se conformó Pero en éxito Como compositor Y yo vendí bien Y yo vendí bien sus huellas Y solo tú Vino a hacer un exitazo Que duró En los primeros lugares Y aquí está mi amigo Que no me deja mentir Siete meses Sí, no, no Solo tú Y luego vino jamás Jamás A mí me tocó Porque trabajando en la radio En la que buena Fueron cortes Que la gente Pues pedía Y pedía Y pedía La verdad Se colocaron muy bien Historia larga Cuando yo me salgo De los Mendibil La compañía me vuelve A querer bloquear Y yo me voy a México Grabé un disco yo Allí en los Montes de Sinaloa Este Con Víctor Hugo Que por cierto le mando un saludo El mejor estudio de Latinoamérica Y me voy a la Ciudad de México Porque me tenía bloqueado Con el disquito Con el CD en la mano Y no me quería ni recibir Margarita Entonces yo me enojé Y dije ¿Cómo es posible Después de tanto dinero Que yo con mi bol Le he dado a ganar la compañía Ahora ni siquiera Me abren las puertas Y me puse en huelga Yo recuerdo que le dije Al vigilante Dile a fulano de tal Que si no me tiende aquí Y ahorita me voy a desnudar Con un papel aquí Y me voy a hacer huelga Hasta que me Y bueno si me abrieron Me recibieron Escucharon el disco Inmediatamente Cambió todo Oye que que la canción Que guau 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 Ok ahora va la mía ¿Les gustó el disco? Si ok Ahora yo quiero Un nuevo contrato Por menos años Quiero que me paguen la elevación Se volteó la tortilla vaya Y me fue muy bien Y hasta la fecha Yo creo que aquí Aquí soy Hasta que Dios me llame a cuentas Perfecto Pues que bonita plática Tú soñabas Con ser cantante Desde chiquillo Este Cuéntanos Que soñaba también Este Sergio Mendigo Mi sueño Mi sueño Como todo Hombre de pueblo De rancho Era tener mis caballos Y mis vacas Tener un ranchito O sea Mi sueño máximo Era eso precisamente De hecho fíjate No lo he cumplido Ahora que puedo Este No lo he cumplido Porque bueno El trabajo no me ha dejado Pero yo creo que en mi retiro Eso va a ser lo que Lo que tendré que hacer Un ranchito Allí en el ejido Macapul De donde soy originario Tener mi cabañita Tener mis vaquitas Y mis animalitos Ese era mi sueño Te repito Ser cantante nunca pasó por mi cabeza Yo creo que fue mera casualidad Pues Bendito Dios Como dices tú Eres una persona Bendecida por Dios Este Por tantas cosas Bonitas Vives de la música Alegras corazones Este Le das este Ánimo Alegría A tantísima gente Con tu voz Muchísima gente Fíjate La generación Que me tocó a mi En los noventas Que todavía Bendito Dios Siguen acudiendo A nuestros bailes Ha heredado el gusto Por esta música A sus hijos Quizás a sus nietos Por qué no De hecho Fíjate Hablando de eso Hay mucha juventud Que va a los bailes Y obviamente Conocen del signo Libra La única estrella Conocen Temo y Temare Entonces una vez Fue un muchacho A un baile Y estaba nonadado Conmigo Entonces cuando Gritaba cosas No sé qué Y le puse atención ¿Qué es lo que? Pensé que pedí una canción ¿Qué dices? Que imita muy bien Al de Grupo Libra Me dijo Ok Dije gracias O sea obviamente Él no es de esa generación Sí claro Él no sabe Que quien grabó Todos los sesos Fui yo Pero bueno O sea Finalmente fue un halago ¿No? Fue un halago De parte de él Porque estaba tan entusiasmado Diciendo Es que tú eres igualito El que grabó las canciones Del signo Libra Te oyes igualito El que grabó La única estrella Pues quizás Será porque soy yo Le dije yo O sea A lo mejor en su cabeza No sabía que era yo Pues muchísimas gracias Amigo Sergio Por compartir esa ahorita Plática Con toda la gente Que nos mira allá En Guatemala Honduras En El Salvador Todo México Colombia Colombia Besote para Colombia Chile Argentina Uruguay Paraguay Que tenemos muchísima gente De por allá Que muy pronto Mira debido a la pandemia No visitamos esos lugares Centro y Sudamérica Ya estaba el plan Incluso Incluso Lo voy a presumir Aunque ya no pasó En su momento lo iba a decir Y me decía Dilo No porque Primero hay que tener firmes las cosas Y desgraciadamente Seguido de la pandemia Teníamos incluso Un festival latino En Madrid Y de España Éramos invitados De acá de México Un servidor Sergio Vendigo Grupo Las Huellas A cantar en un festival latino En España En Madrid Y teníamos una gira promocional Por Uruguay Paraguay Chile Bolivia Argentina O sea Todo centro y Sudamérica Y bueno Lo vamos a retomar Primero Dios En cuanto se aplaque bien esto Bueno pues Muchas gracias Amigazo Por esta bonita plática Margarito A toda la gente Le encargo mucho A este hombre La verdad Es una persona Que me ha demostrado En este momento Exactamente La humildad que lo caracteriza Él ya es un grande Él ya es un grande Porque hace 3, 4 años Hablamos de una entrevista Después de 3, 4 años Aquí estamos juntos Y la verdad Te agradezco Y te pido una disculpa pública Por no haber atendido En aquellos momentos Pero eso habla muy bien De ti Margarito Que ahorita ya eres Una persona muy reconocida Y que me hayas aceptado Estar aquí contigo Le mando un saludo A todo tu público La verdad Le encargo que sigan También otras redes Y que a este hombre No me lo dejen abajo Por favor Es una persona Que merece mil Gracias por ver el video